Hola, bueno pues voy a hacer otro vídeo sobre las cosas que me han gustado en Inglaterra y las cosas que me gustan en España y las que no me gustan también a mí personalmente y lo puedo decir porque como me siento de los dos países y de ninguno a la vez me siento identificada con muchas cosas en Inglaterra y en España y no con cosas en Inglaterra y en España entonces me siento como autorizada para decir las cosas que me gustan en un país y en otro y los que no me gustan pero con todo mi amor no es una crítica ni nada y hay gente que opina de manera diferente. Una cosa que no me gusta por ejemplo de España es que mucha gente no ha viajado o tiene una idea preconcebida de cómo son las cosas en otro sitio como la gente, toda la gente parece que sabe exactamente cómo es la vida en Inglaterra pero nunca ha vivido en Inglaterra o ha vivido en Londres y no es que Londres no sea un buen sitio para vivir sino que Londres en mi opinión no representa totalmente lo que es vivir en Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay tantas culturas viviendo juntas que se pierde un poco lo que es Inglaterra en el estilo de comida inglesa quizá en Londres todo como en Madrid por ejemplo hay de todo ¿no? Hay cultura y todas están todas las culturas mezcladas hay muchos españoles también y donde estuve yo eran todos ingleses y habría cinco extranjeros desperdigados ¿no? A lo mejor había polacos y españoles en mi pueblo yo sola. En Darlington sí había un poco más de españoles ahora más pero cuando yo llegué a Inglaterra no la gente nos miraba por la calle como extranjeros con un poco entre miedo y curiosidad o algo así pero no no decían nada ¿eh? Miraban hay gente que hay gente a la que le gustaba y decía algo una vez Dios Gordon y yo estábamos en un restaurante chino en Aclef y estábamos hablando en español en el restaurante pidiendo haciendo un pedido para llevar a casa no no había mesas era solamente para hacer el pedido y estábamos en el restaurante pidiendo y hablando con Gordon en español y un hombre se acercó y yo estaba apoyada en el mostrador y tenía el codo sobre un periódico sabes esos periódicos que dan que puedes leer gratis mientras esperas a tu pizza o tu fish and chips lo que sea y yo estaba hablando con Gordon y tenía el codo apoyado y un hombre se levantó y quería el periódico y me dijo excuse-moi excuse-moi pensé vale pues obviamente no sabe qué idioma me hizo mucha gracia y otra vez unos niños Gordon y yo estábamos hablando en español y había unos niños de 12 años o así y dijeron is that chinese y yo no no it's not chinese it's spanish y yo it's chinese como diría Gordon it's all chinese to me eh así que me hizo mucha gracia pero bueno lo que decía que me enrollo en España la gente opina así porque en Inglaterra esto es así y esto es así y a veces tienen razón y a veces no tienen razón y les digo has vivido en Inglaterra y respuestas entre no o sí un año o peso un año un año no es mucho tampoco un año empiezas a entender a la gente empiezas a entender la vida empiezas a entender cómo funciona el país y qué hace la gente un año es muy poco vale pero la gente ya tiene opinión de toda Inglaterra en un año o en meses o de oídas de otras personas y a veces eso me cabrea un poco porque no me gusta y a veces dicen cosas que no son verdad en mi experiencia por ejemplo es que los ingleses son muy fríos a cuántos ingleses conoces y has estado en Inglaterra viviendo y han sido fríos y sí habrá no digo yo que habrá que haya gente que ha tenido una experiencia en Londres por ejemplo y la gente en una gran ciudad pues la gente es fría como la gente es fría en Madrid y en Barcelona y en las ciudades grandes donde hay mucha gente y no la gente no se para hablar contigo en un pueblo es diferente en un pueblo aquí o en un pueblo allí es diferente lo que pasa es que en Inglaterra la gente no es tanto de tocar en España tocamos mucho somos de tocar 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 hablando tocar tocar no sé qué tocar la pierna en Inglaterra no no es muy común tocar es más común decir cosas como cariñosas habladas que en España quizá no tanto como no sé sweetie honey honey hon etcétera pet como en el norte de Inglaterra pet cosas así love my lover yo qué sé depende de la zona dirán cosas diferentes en España no en España a lo mejor decir sí cariño las mujeres un poco más pero no es tampoco muy muy popular yo creo la gente de aquí es más de tocar entonces por eso creo que la gente observa que son más fríos porque no te tocan cuando te hablan no son más parecen más reservados pero realmente es la cultura ellos son de expresarlo de manera oral y aquí somos de expresarlo de manera física la comida otra el típico de siempre la comida en Inglaterra es bazofia bazofia no es es diferente sí puedes comer mal en Inglaterra sí puedes comer pais empanadas y scotch eggs y fish and chips y todas las cosas que hay grasientas y si te vas a Escocia incluso peor no con el deep fried everything pero he comido cosas muy buenas bueno aparte del curry que está riquísimo he comido cosas exquisitas los ya sabéis que me encantan los sondetines sondetines para mí es que vamos y no como carne y me gustan los sondetines sin carne pero cuando comía carne me comía todo el pollo lo que fuera que estuviera en el plato muy rico mi hijo está llorando no sé si me necesita o no así que si tienes los dos mundos no de puedes comer muy mal si comes a base de fish and chips y pais y scotch eggs y se iris y sosis cheese y para la sosis rolls min spies puedes comer mal que es lo que comemos con la gente rápidamente no y también creo que esa percepción es porque nosotros a mediodía comemos una buena comida y en Inglaterra a mediodía es un sándwich un algo rápido algo rápido que hay que trabajar o algo rápido que no me interesa comer y a las 5 la cena como en Estados Unidos creo que también es así en España no entonces cuando viajas a Inglaterra o cuando ves a los ingleses comer algo rápido a mediodía cuando para ti como español es la comida principal del día piensas si esa es la comida principal del día que hay después que hay para cenar entonces creo que también eso afecta cuando lo ves y cosas que a ver que más puedo decir diferencias que me gustan y que no me gustan aquí en España tampoco me gusta la burocracia para nada todo es mucho más complicado en cuanto a comprar una casa comprar un coche comprar esto hay muchos papeleos empadronamiento papeleos todo siempre te falta este papel fotocopiado un sello de un extraterrestre cojo siempre te falta algo vale una fotografía de no sé qué siempre siempre te falta un papel y la gente no quiere ayudar es como parece que molestas no cuando hablas con funcionarios como a veces hay alguien muy agradable y es como alguien agradable que me intenta ayudar pero muchas veces la gente en el trabajo no la gente no quiere trabajar en España no quiere trabajar